Tu mirada seduce y excita, hay en tus ojos ternura infinita que hace mi cuerpo vibrar y no me puedo controlar y nuestro amor es prohibido sabemos, pero es más fuerte el deseo que tenemos y esta atracción fatal no se donde podrá llegar y yo sigo esperando el momento y tu sigues haciendo el intento de no dejarte llevar por ese instinto animal y serás mía los dos lo sabemos y seré tuyo porque ambos queremos y esto solo va a parar el día en que nos desnudemos es que Cupido se equivocó, estaba dormido y así disparó tiró tu flecha en mí, estoy comprometido y no tenemos la culpa tú y yo, si analizamos que no es nuestro error que responda Cupido ante Dios por jugar al amor dormido 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 se puso a jugar y ahora estoy por tu amor Sufriendo en serio, sufriendo en serio Y yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que voy a hacer Con tanto sufrimiento reprimido Sal, algaro, 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 algaro San, algaro, algaro, algaro San, algaro, 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 algaro Oye, ¿y qué voy a hacer con mi corazón? Con las cosas serias no se juegan, cupido Jujo al amor dormido Jujo al amor dormido Jujo conmigo Jujo al amor dormido Me dejó mi corazón partido, corazón partido Jujo al amor dormido Yo no sé, yo no sé lo que voy a hacer conmigo Jujo al amor dormido Y yo me quedo con mi dolor, cupido Jujo al amor